Luis Lora dijo que para los próximos días será entregado en Santo Domingo el proyecto Ciudad Juan Bos, lo cual se realizará la entrega de viviendas del Estado con el objetivo de terminar con el déficit habitacional de las familias más pobres del país. Nosotros estamos en un estadio estelar en este momento con el tema de vivienda, más que todo vivienda de bajo costo. Como nunca antes en el país, nosotros tenemos la voluntad política de que se resuelva el déficit habitacional. Ustedes saben también que en Santiago ya tenemos licitada la primera unidad que va a arrancar de las 10.000 viviendas del proyecto Ciudad Juan Bos en acto del Yaque. Yo cuando le decía que estamos en un estadio estelar es porque nunca antes habíamos visto un Estado con un marco organizacional y estructural para desarrollar la vivienda de manera definitiva y por siempre. Oigan esto que le estoy diciendo, por siempre. ¿Por qué digo esto? Porque se está desarrollando una serie, se va a desarrollar una serie de iniciativas que he de imaginarme que el señor presidente de la Nación se hará próximamente para regular, incentivar, promover y organizar el sector construcción de vivienda. Que el proyecto, al igual que en Santo Domingo, constará con todo lo necesario para que las familias que lo habiten puedan susistir sin tener que salir fuera de la zona. Noticias 55, Marisela Gutiérrez.